y que la gente entienda lo que me están preguntando, que entendían que yo iba a salir en la canción o la canción a mí me bajaron del tema Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Europa, Cuba, no importa el patio, Estados Unidos, no importa ganar, no bulto ni cotorra ni paquete, la verdadera plataforma que tiene el verdadero concurso y paga reporta, te mandame tu información que te vamos a mandar lo tuyo, manito gracias por apoyar, gracias por comentar con altura, hasta los heires ganan aquí día 10 y día 5 no bulto ni cotorra ni paquete la gente mía bacana, un, dos, tres, probando, un, dos, tres y están hablando de que estoy dividiendo bando mi gente, activo, activo, activo y el envidioso, quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar oye la que hay voy a destapar par de vueltas que están pasando en la industria y con los exponentes dominicanos están pasando lo siguiente, que yo les llegué los altistas están invitando voy a ser específicos, por ejemplo Rosalía invita a Omega el Fuerte para un tema verdad da que pase esta ambulancia no hizo bulla duran un año, dos años en procedimiento, en grabadera aquí en jodedera allá, verdad luego que el tema va a salir yo te digo no, tú no vas para el tema pero como así que pasó no, es que la compañía tú sabes y yo no me como ese cuento Bad Bunny tema con los muchachos a último minuto decide solamente usar par de voces de ellos coño sumo, reto, multiplico le están robando el flow la letra y las ideas a los muchachos ahí es donde yo me voy para el RD estoy un tiempo allá cabrón comparto y todo surgió bien cabrón bien natural escuché el tema de Rosalía muchas jergas dominicanas ojo es bien para nosotros es bueno para el movimiento pero no cuando es usando los muchachos por ejemplo ¿cuáles de los muchachos hacen reggaetón como los Boris? de que vamos a poner el ejemplo nena o que qué sé yo qué no ahí tú tienes a un Don Miguel que te hace un reggaetón pero te dice ya no estás enamorado de mí oh no pero le gusta como yo le doy ¿me entiendes? para que se les salga de la cabeza de la mente a ustedes que quiénes son los que están copiando a quién quiénes son los que se están inspirando con quién porque tú tienes Bad Bunny que es el artista número uno ahora me emito de PR y su canción más pegada es Titi y me pregunto si tengo mucha novia mucha novia ¿tú me entiendes? me la voy a llevar a todas para un VIP un VIP ey vamos para la playa cuando usted escucha vamos para la playa usted escucha a Omega eh o es mentira usted escucha un Alhazá en vivo eh cuando usted escucha un Titi me pregunto usted está escuchando a Yomel el Meloso a El Alfa a Musicólogo a Chimbala cuando usted escucha a efecto ayer a Chimbala que tenía que salir o los muchachos no déjame coger un sample que a Bad Bunny ya le han dado durísimo en demanda por usar samples ajenos no he inventado mi gente los números están ahí los documentos están ahí Jowell y Randy Bad Bunny demandado por Missy no es rapera americana legendaria ¿me entiendes? mucho antes de 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 Nicki Minaj Cardi B todas esas mujeres tipo legendaria mi gente están invitando a los tigres para los estudios ve acá Omega graba ahí o vamos a escribir tal tema no estoy diciendo que Rosalía no tiene creatividad tiene mucha creatividad pero cuando te jala una toquilla cuando te jala a una toquilla se alimenta por eso es que lo que son élites no dejan que nuevo talento se alimenten con ellos ¿me entiendes? no si te montaste en el ritmo de ellos te demandan si dijiste lo que ellos dijeron en un tema te demandan o es mentira pero ellos usan todos los trucos de cámara porque tienen la compañía que lo vaquean que saben del negocio que tienen los abogados y vienen y sacan a un pobre Omega tiempecito antes de que el tema va a salir pero todo ese tiempo ¿para qué hicieron la iniciativa en el primer lugar? porque si yo te digo a ti un ejemplo Alfa quiero grabar contigo ¿cuánto es por verso? 60 mil como dice Rocha un ejemplo vamos a poner el ejemplo ok mira Alfa para que ustedes vean lo que lo estoy diciendo que si ellos quisieran de que no liquidarse y darle el crédito compran el tema de Omega un ejemplo Ozuna mira bien quien está tocando tu puerta ¿me entiendes? una flor Omega tienen que darle el crédito a Omega que él le escribió y de todo eso va a salir en todos los lados ellos no son brutos ¿me entiendes? si ellos van te digo que esto yo lo aprendí con los americanos Drake Jay-Z Kanye todos esos tigres se lo han hecho a gente eso lo he visto en entrevistas ellos lo han dicho por eso es que le estoy poniendo claro a ustedes ven acá fulano vamos a grabar ven te llevan al estudio baquean tu forma de hacer la vuelta y después te dicen mira por culpa de fulano de tal pero mentira fue ellos que dijeron olvídate fulano de tal que se yo que pan y te sacan del tema mi gente le voy a recomendar el mejor doctor de la historia doctor Sebi s-e-b-i doctor Sebi si usted quiere limpiar su cuerpo si usted quiere cambiar su forma de comer si usted quiere ser más saludable búsquelo y él fue uno de los que curó muchas enfermedades y ustedes dicen coño a que se va el tema a lo siguiente doctor Sebi lo llevan a corte y a él le dicen mira si tú no pruebas lo que tú estás diciendo que es verdad va preso mal preso pero ellos lo que querían era que él le enseñara como él lo hacía él le enseña como él hacía todo y lo sueltan esa misma semana lo matan ya ahí te dije todo eso está pasando con muchos artistas ¿por qué tú no te has fijado como la mayoría de artistas que están arriba 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 firman dos o tres artistas y siempre se montan en los ritmos de ellos por ejemplo Farruko filmó al Mairi y se montaba en casi todos los ritmos que al Mairi rompía Little Wayne filmó a Drake y a los primeros se montaba en todos los ritmos que Drake rompía Rick Ross filmó a Mick Mills y en cada ritmo que Mick Mills rompía se montaba Jay-Z filmó Kanye West y en los éxitos de Kanye West se montaba el género la música el negocio es más sucio que cualquier cosa lo peor que hay ¿me entiendes? y estoy viendo que a los artistas dominicanos al género dominicano le están haciendo lo mismo hay gente que escuchó Dembow por primera vez por vía de Bad Bunny ahorita dicen el creador del Dembow o Bad Bunny el Dembow que busque no pero a Bad Bunny no le conviene comprarle un tema al Alfa a Bad Bunny le conviene sentarse en el estudio con el Alfa y con el productor del Alfa y etcétera que eso fue lo que Bad Bunny hizo Bad Bunny te dice lo siguiente porque es un tigre inteligente y sabe cómo agarrar la musa Bad Bunny te dice yo duré tres meses mudado en la República Dominicana juntándome con productores viéndose ideas y sacando lo mejor de ellas ¿qué te está diciendo ahí? está copiando está copiando pero a ellos le luce ¿sabes por qué le luce? porque tienen dos pesos tienen más fama y saben hablar en vez de decirte yo me copié de fulano o yo me inspiré en fulano te dicen yo fui a la República Dominicana a agarrar mi musa para conectarme ¿entiendes? son tigres que saben lo que dicen y por eso se ven mejor las cosas pero en pocas palabras es robando que están es liquidándose con los con los con los de los tigres es liquidándose con la jerga algo que el dominicano nunca pudo hacer ni puede hacer hasta el día de hoy porque le dicen copión lambón segundero pero hoy en día Rosalía se roba una idea de Omega se le celebra o o Bad Bunny se roba una idea y se le celebra porque es Bad Bunny porque es Rosalía porque son élites hasta cuando mi gente eh dándole la vuelta al mundo el 3PA y